de sentir una recompensa, que el reconocimiento de las personas o las bendiciones, yo también cuando voy a las colonias y las personas me dicen, Meli Dios te bendiga, yo digo que ahí es donde está la verdadera recompensa de todo lo que uno puede hacer, porque significa que lo que estás haciendo realmente está sirviendo para algo, porque si no pues nada más te escucharían y un aplauso y ya se acabó, pero cuando realmente logras incidir en la vida de una mujer o de una persona, entonces va mucho más allá, y yo estoy convencida que todo lo que uno hace para bien, se te regresa para bien, y lo que haces para mal también se regresa para mal, entonces el trabajo es lo único que te abre puertas, y por esa misma razón yo les digo, lo único que yo sé hacer es trabajar, hasta el momento no tengo ni hijos, ni marido, porque sí quiero tener, pero todavía no, entonces ahorita de verdad toda mi vida se la dedico a la responsabilidad que yo tengo con Colín, les quiero compartir aquí le insisto mi trabajo agradeciéndoles que estén aquí, grandes mujeres como estén, yo les propongo también toda una trayectoria que tiene al interior de nuestro partido, pero además como una mujer profesional, acreditada en Manzanillo, a todas ustedes que son mujeres líderes, ya sea de una organización política, de un sector como es mi sector, la CNC, que son ustedes mujeres periodistas, o que son profesionistas, o que son mamás de políticos exitosos también, de verdad, cada una de ustedes, como lo decía Estelcita, tienen la posibilidad de incidir en al menos 10 mujeres más, pero yo estoy segura que muchas más, porque quienes nos dedicamos a hacer un trabajo, al menos eso tenemos, credibilidad, y yo aquí valoro y agradezco muchísimo esta oportunidad de compartirles mi trabajo, sobre todo a ustedes por que sé que son quienes lo van a valorar mucho más allá de lo que la mayoría de las personas podemos pensar, por eso estamos preparándonos y cómo vamos con las presentaciones, quiero compartirles presentaciones del trabajo que voy haciendo, quiero atreverme inclusive a dejarles varias presentaciones, no una sola, porque quiero que en esta tarde pueda yo compartirles al menos un poco de cada presentación y que con eso vaya conociendo mi trabajo, pero sí quiero dejárselos para que ustedes tengan todo el antecedente y que si me regalan unos minutos en su casa lo puedan realizar, pero sobre todo que sepan cómo podemos utilizar esta información o estos programas o estas herramientas para beneficio de más mujeres y en consecuencia de sus familias. Ustedes saben que el hecho de que podamos apoyar a una mujer es lograr apoyar a toda la sociedad. Hay organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que nos han demostrado con estudios muy específicos, que cada peso que el gobierno le invierte a una mujer en su capacitación, en su desarrollo, en que ponga un negocio, cada peso que le invierte a una mujer es un peso que repercute en el desarrollo de la sociedad. Hay estudios que vinculan directamente lo que le invierten a las mujeres con el crecimiento del producto interno bruto. Así de importante somos las mujeres. Por eso yo soy y vivo y trabajo plenamente convencida de que es muy importante apoyar a las mujeres. Ustedes no me van a dejar mentir las que sean mamás. Si la mamá se esfuerza y trabaja, ¿el niño qué está viendo? Que la mamá trabaja. ¿Y qué va a querer hacer el niño? Trabajar. Hoy platicaba con una maestra de la Universidad de Colima y me decía a Meli, ¿sabes? Yo tengo un doctorado. Yo puedo tener un doctorado. Tengo una niña chiquita que ni siquiera sabe qué es eso, pero ella ya me está diciendo oye mamá, ¿y cómo en cuántos años yo termino el doctorado? Porque lo que los niños ven es lo que quieren replicar. Si la mamá estudia, se capacita, entonces los hijos van a querer hacerlo. Si la mamá trabaja, los hijos van a querer trabajar de igual manera. Por eso es tan importante, insisto, apoyar el desarrollo de las mujeres. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación que tiene que ver con las reformas. Las reformas que hemos trabajado en el Senado de la República y que, insisto, les voy a compartir solamente alguna información. Les dejo las presentaciones, pero es porque yo quiero que ustedes conozcan qué hacemos en el Senado de la República y hasta dónde trasciende este trabajo. A ver, primero, bueno, un precedente. Nosotros nos planteamos hacer la diferencia con legislatura de la mano con el gobierno federal. El presidente de la República, esencialmente que Peña Nieto lo ha dicho mucho, yo no vine a administrar el país, vine a transformar el país. Y eso implicó una serie de cambios legislativos. Adelante. Son varias las reformas que se han trabajado. A lo mejor no se alcanza a ver la letra tan pequeñita, pero cada uno de esos engranajes tiene el nombre de una reforma. Y es solamente para que visualicemos que efectivamente todas las reformas van de la mano, que están compaginadas, no son aisladas. Una mueve a la otra y en consecuencia se mueven todas. Así es como se va a lograr que el país esté en movimiento. Adelante. Y bueno, hay varias reformas, desde la laboral, la de contabilidad gubernamental, energética, educativa, telecomunicaciones, financieras. Quiero detenerme solamente a compartirles algunos puntos de dos, tres de ellas. La educativa. Todos sabemos el valor de la educación. Algo que yo quiero que ustedes tengan muy presentes para ustedes y para las mamás con las que ustedes trabajan, es el hecho de que la reforma educativa contempla que no se deben cobrar cuotas en las escuelas primarias y secundarias. Eso está estrictamente prohibido. Nadie tiene que obligarlo. No se tiene que cobrar. Es diferente a que la mamá quiera ir y ayudar, ¿sí? Ayudar a lo mejor a, no sé, a limpiar la biblioteca o a portar libros o a portar un pizarrón. Eso es diferente. Pero jamás se puede obligar. La reforma en telecomunicaciones, esta se las quiero platicar un poquito a detalle. Todas utilizamos hoy en día prácticamente uno de estos cuatro servicios todos los días. Porque las telecomunicaciones, eso son el radio y la televisión, el internet, teléfono de casa y teléfono celular. Son cuatro servicios que no me digan que no todos los días o hacemos una llamada o le prendemos un ratito a las noticias o escuchamos la radio para que nos arreglamos para escuchar también las noticias o música. Es decir, todos los días utilizamos estos servicios. Sin embargo, estaba sucediendo o está sucediendo todavía que con estos servicios nos está pasando algo. Por ejemplo, el celular. Díganme, ¿con quién tienen contratado celular? Ustedes. La mayoría, sí o no, con una misma compañía. Esta es una compañía que es muy grande. ¿Sí? Que es una compañía que nos tiene cautivos prácticamente a todos los usuarios. ¿Por qué nos tiene cautivos? ¿Por qué nos vamos con esta compañía y no con las otras? Porque si hay otras. ¿Pero por qué no nos vamos con las otras? ¿Por qué no nos vamos con las otras? No conocemos las otras, la publicidad que pueden pagar. Pero además, a lo mejor aquí no es tan evidente. Pero en el municipio de Portemoc, solamente esta compañía grande gana. Se van allá a Capotlán y a Naranjal y todo eso. Y se alcanza la señal. Ya no llega de las compañías chiquitas. ¿Qué nos pasa? Que nos vemos casi obligados a contratar con la grande. Ah, y por lo mismo que pasa con esta grande, que se aprovecha. Nos pone las condiciones que quiere, las tarifas que quiere, los plazos que quiere. Y háganle como le hagan, pero ahí está su recibo y o lo pagas o lo pagas. Y no hay de otra. Entonces, esa es una situación considerada casi como un monopolio. Porque no nos queda de otra, tenemos que contratar con esta grande. Con la reforma en telecomunicaciones, ¿qué logramos? Primero, que esta grande es grande porque tiene más antenas, más cables, más infraestructura, más publicidad. Tiene más capacidad. Ah, bueno, esta grande, la reforma, la obliga a que tiene que compartir sus redes, sus antenas y sus cables con las chiquitas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que las chiquitas van a tener señal en Camoflán y en Conteo y en Tepanes y en todos y en todas las comunidades rurales. Es decir, van a estar en igualdad de cobertura. ¿Y qué pasa cuando varias empresas están en igualdad para prestarles un servicio? Los precios. Hay competencia y entonces nos bajan los precios, nos mejoran el servicio. Es como Walmart, Soriana y Codega Herrera, pues entre ellas nos ponen el miércoles de frutas y verduras y el jueves de no sé qué. ¿Por qué? Para atraernos a nosotras las clientes, ¿de acuerdo? Asimismo es con las, con esas empresas que van a entrar en competencia. Esto es lo que logramos en principio con la reforma en telecomunicaciones. Muchos otros beneficios similares para que podamos tener más canales de televisión abierta, mejores programas, más compañías de teléfono celular, de teléfono de casa, el internet. El internet hoy en día es una necesidad. Sus hijos lo utilizan en la escuela todos los días, les piden tareas. Es una necesidad. Entonces, a partir de esta reforma también vamos a lograr que haya todos los espacios públicos con servicio de internet gratuito, hospitales, plazas públicas, ayuntamientos, bibliotecas, todos los espacios públicos con internet gratuito. Claro, todo es un proceso, ¿sí? Ya está aprobada la reforma, ya comenzó a echarse a andar la maquinaria, el engranaje de la maquinaria, pero ahí vamos. Bueno, todavía ya hay algunos resultados, por ejemplo, si abonamos el saldo al celular, antes no lo congelaban en dos meses y no lo utilizábamos. Bueno, hoy en día les tiene que durar un año. Un año complejito y no se los tienen que congelar, ¿de acuerdo? En la larga distancia, la larga distancia no se tiene que cobrar a partir del 2015, el primero de enero, ni en casa, ni en teléfono celular. No se tiene que cobrar. Ya algunas cosas ya van marchando. De hecho, yo creo que algunas compañías les han mandado un mensajito. Si te cambias para acá, es gratis, es todo precisamente a partir de la reforma. La pregunta. Yo nada más quiero comentar. Yo tengo una pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué es el saldo? ¿No se me ha dejado como se? De tipo regalado. Pero resulta que ya el dinero que tenía, que yo pagué, ya no tengo más que poquito. Entonces yo fui al tercero y les dije, bueno, ¿qué va a pasar con estos pesos que yo tengo aquí? Dicen que hasta que no tenga ya nada en tu trato, que tú le pones, se te va a jalar ese. Digo, pero eso es que solamente lo puedes utilizar para los que usted es el. Entonces, ¿ahí qué pasa? Si yo tengo necesidad de hablar a otros de lejos, o de casa, o eso, ese dinero viene. ¿Sí? Porque por cuestas tengo que volver a ponerle. Entonces siempre va a estar rezagado eso. ¿Ahí qué? ¿Cuándo fue eso? Pues eso sería la semana pasada tú.